Mi nombre es Rubén Darío Llanes Mancilla, yo soy ingeniero mecánico, soy profesor de la Facultad de Ingeniería y en esta oportunidad deseo felicitar a la Universidad Central en sus primeros 50 años. Actualmente también soy el representante de profesores ante el Consejo Superior Universitario, lugar desde el cual trabajamos intensamente y comedidamente para lograr que la universidad obtenga altos índices de calidad y sea un verdadero aporte para la sociedad y un verdadero tesoro para el país. Desde allí trabajamos en función del desarrollo social, del desarrollo económico y del cuidado ambiental de nuestra sociedad. Es una labor muy importante que el país y todos nosotros, la comunidad, debemos reconocer. La Universidad Central en sus primeros 50 años, felicitaciones de corazón, la queremos y que siga así. ¡Que viva la central!